... Bueno, nos encontramos en esta primera corrida nocturna del año 2011, con Gabriela Baje, ganadora de la Catedral de Mujeres. Buenas noches, Gabriela. ¿Te gustó la carrera? Buenas noches, sí, me encantó la carrera. Estuvo muy linda. El nuevo circuito que se trazó tomando en cuenta el circuito aeróbico. ¿Qué te pareció? Estuvo buenísimo, la verdad. Ahí es donde te agarramos más fuerza. Un clima bastante pesado para esta época, para correr, ¿no? Sí, terminamos. La verdad que había que, ¿cómo decirte? Regular la carrera porque hacía demasiado calor. Bueno, te deseamos lo mejor para este 2011 y que las próximas tengan resultados óptimos. Bueno, muchas gracias y felicitaciones a todos los organizadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!